hola amigos y amigas en este nuevo vídeo vamos a hacer un vídeo más de la curso de la construcción que me faltó adaptarte la cloaca quiero primeramente darle un saludo a Matías Federico de Neuquén y a su amiga Lili y Sol que siempre me pide su saludito así que un beso enorme a estos amigos de Neuquén debe hacer frío acá, acá está fresco por los aires vamos al vídeo habíamos dicho que en esta construcción que habíamos hecho el curso los pisos iba a ser fenólico y perfiles muy bien no expliqué bien bien porque la parte del baño no no por los caños yo no estoy de acuerdo como hacen algunos matriculados que le hacen el caño y se le ponen abajo no yo no los caños que tienen estar ahí cerquita cosa que hay un problema los soluciones muy bien como haríamos muy bien la parte del baño que está acá acá no habría perfil con fenólico o pondría un fenólico abajo así para hacer una locita luego no primeramente vamos a poner los caños todos los caños ubicar bien dónde va a estar todo listo ahí lo ponemos después le ponemos hierro entretamado hierro de locho sea así y después lo llenamos con hormigón aligerado o sea cemento arena y perla de tergopol y que el menito es que duro en siete días estaba saca y que un tergopol duro si duro no se cae ya que se tranquilo que se cae en mi casa está hecho ya en mar del plata si o sea le digo con confianza lo que yo le digo es con confianza muy bien nunca se cayó a mí nunca me llamaron porque había un problema nunca muy bien entonces los caños pasaría acá en este caso vio todos los perfiles podríamos que entonces el caño pasaría entre el perfil y perfil así pasaría y no se vería entonces después pondremos el durlo abajo entonces los caños pasaría el caño un solo caño pasaría el caño de 110 pasaría entre los perfiles quedaría dos centímetros y esta paridad no se va a gotear nunca porque es un caño entero o sea no nunca ponga añadidura y nada y no va a haber nada simplemente pasa el caño entero excepto que usted se le ocurra hacer un agujero ahí el durlo con el con el caño muy bien como haremos vio que está acá el inodoro acá otro baño otro inodoro bueno acá pondríamos un codo acá una t al 100 y si quería lógico para acá sería un ramal otro ramal para acá para el caño de 60 que de esta de esto porque la el de la ducha va a esta a este elevatorio a la pileta de patio y este de la pileta va acá también y el bidet va acá hacía molado pero si a usted le complica o dice pero mucho caño acá en la pileta de patio y acá si a usted le conviene me queda bien acá la pileta de patio póngalo ahí no pasa si alguno no porque la pileta de patio no va ahí no hay acá póngale algún receptáculo en el medio o sea en donde va a limpiar la idea es que no salga olor porque tenga un sifón que le ponga acá o le ponga acá o al inodoro da igual esto es para que usted cuando va al baño se escurra ahí esté acá o esté en el medio o esté acá basta que no salga olor está bien acá póngale un receptáculo de ducha así que es un coso redondo con un receptáculo y listo ya el olor no va a salir lo importante que no salga olor ubíquelo en la pileta de patio donde usted mejor le queda si le queda acá en la ducha póngalo ahí si le queda acá mejor póngalo ahí y si le queda acá en el medio póngalo ahí tiene tres lugares bocones no tiene hay que ser práctico en el trabajo y siempre lo más recto posible no lo ponemos un codo acá una curva acá no no eso no va todo mal eso porque después se tapa todo el residuo humano va al inodoro el papel higiénico va al inodoro no va a un baldecito a un tachito no el papel higiénico se tapa que haya el inodoro todo no se tapa nunca no se tapa mentira si no tapa con el residuo humano que maduro va a tapar un papel higiénico que se desarma toallitas femeninas eso no eso va a un tacho o pañales no eso no muy bien así que amigo eso es todo de lo que él cualquier cosa me pregunta yo le respondo en los próximos vídeos vamos a ir planeando hacer un curso de plomería porque los vídeos de plomería ven mucho y preguntan mucho vamos a hacer un curso de plomería no importa cuánto tiempo me lleva pero vamos a explicar paso por paso uno o dos para mí es fácil todo vamos a la herramienta que más uso yo que más más uso y qué herramienta este todo qué caño qué materiales más para que usted vaya y lo haga y queda seguro que va a quedar bien si porque yo digo si yo voy seguro lo voy a discutir seguro que va a quedar bien muy bien con garantía yo me trabajo lo con garantía llámeme 10 veces lo que yo voy yo cobre voy no importa a mí que me llame a mí no me molesta yo no lo voy a ir no cortarlo no no si tal hora estoy ahí así siempre fui yo así que amigo eso es todo así que vamos a hacer un curso un curso de plomería si somos en los próximos vídeos sí o sea dentro de poco no un tono día vamos en un vídeo a ver más o menos que me voy a entrar empieza a dibujar y a planear y vamos a empezar a hacer el dibujo de plomería muchas gracias amigos